qué tal chicos bienvenidos aquí al imperio de nuevo barba negra en otro vídeo preparándolos para subir de nivel para que suban de manera eficiente en shadowlands aquí está este documento que ya algunos los han lo voy a dejar en la descripción del vídeo y ya la pasé también por el stream y vamos a estar viendo las maneras óptimas para subir de nivel y farmear oro de inicio de shadowlands aquí esto lo hizo una guild rusa aquí tenemos primero que nada vamos a empezar por el calendario que tiene shadowlands voy a moverme acá ok el 24 de noviembre va a empezar la expansión aquí en europa en américa va a ser el 23 en la tarde qué pasa nosotros los que estamos en europa vamos a empezar de madrugada quizás vamos a tener un poco más de problema con los horarios pero ya eso dependerá de cada jugador no no hay problema pero hago esta aclaración para que los que la mayoría de mi audiencia que es americana tengan en cuenta que la expansión empieza el 23 pero como esto lo hizo alguien de rusia ya lo cuenta como el 24 de inicio de expansión vamos a tener dos semanas las cuales no van a tener ningún contenido realmente relevante ok de hecho aquí dicen subir el main y los altera 60 en world quest y mítica 0 o sea hacer misiones de mundo y mítica 0 que es lo primero que debemos hacer chicos muy fácil tenemos que subir el personaje con el que más cómodo nos sintamos si nosotros nos sentimos muy cómodos por ejemplo con un deca o con un demon hunter hay que subir ese personaje primero tú me decís barba porque si yo necesito farmear durísimo con el druida ya que los primeros días se hace mucho oro calma la gente se va a centrar en subir profesiones es acá en esta semana que ven aquí en amarillo que es la semana en la que abre las míticas y las míticas plus porque los jugadores más hardcore en estas semanas van a estar subiendo alter porque los jugadores hardcore no suben con no raidean mítico con un solo personaje normalmente raidean con dos o con tres ok entonces ellos van a utilizar este margen de tiempo para hacer lo mismo entonces qué puede pasar en este momento que las plantas y las menas lleguen a devaluarse un poco ok aquí esta semana esta semana son estas dos semanas son las que estabilizan el mercado estas dos entonces tengan eso muy en claro gente no se vayan a ir a empezar de golpe con un druida cuando aquí ya una persona que tiene amplio entendimiento del juego les está diciendo que lo que van a hacer los los grandes consumidores porque los riders son nuestros grandes compradores los que consumen los productos que nosotros farmeamos por esa misma razón es que cuando nosotros cuando la raid ya tiene mucho tiempo los material los materiales se devaluan y cada vez que sale un parche nuevo y que la expansión adquiere un contenido nuevo suben los materiales vale entonces eso tenganlo ahí como primer punto no esto de verdad que vale mucho la pena bien ya luego en esta segunda semana ustedes tienen que pushar este contenido y más si ustedes piensan ser desolladores y así sean dobles recolectores necesitan el mejor objeto para resistir porque el tema de que cuando nosotros estemos farmeando en las zonas de shadowlands es que nos vamos a traer todos los npc y nos van a pegar nos van a pegar fuerte nos van a pegar fuerte entonces nuestros personajes tienen que estar equipados todos los que han visto los vídeos que yo he estado sacando deben recordar que cuando tú subes tu primer personaje a nivel 60 y haces la campaña de la curia luego puedes subir el alter sin necesidad de hacer la historia entonces vamos aquí a la historia que quiero acá leveling este va a ser la manera en la que nosotros vamos a subir de nivel exacto jairo no es que la economía lo que va a hacer es que lo que va a hacer que no hayan tantos multiboxer porque van a seguir habiendo lo bueno de que no hayan tantos multiboxer es que esos esos menos multiboxer que hay van a hacer que la economía se mantenga mejor a lo largo del tiempo eso es todo esto va a ser el orden en el cual nosotros vamos a entrar a shadowlands primero vamos a entrar por por las fauces de mau luego vamos a ir a órigos aquí es donde vamos a aprender la profesión de shadowlands ok luego vamos a ir a bastión entonces ya aquí tienen que entender que los primeros días los materiales de bastión van a estar permafarmeado y los materiales de bastión son los que van a estar más baratos y más si alguien se va a dedicar a subir de nivel recolectando en las primeras plantas y las menas de bastión son las que más si bon preparándonos para shadowlands entonces todo lo que es bastión está va a ser súper barato ya luego lo que es mal drag sus revendred y arden well si van a estar mejor de precio ok de todas maneras creo que si no tienes la expansión troll puedes comprar los materiales comprarlos y revenderlos para que sepa vale luego vamos a seguir a mal drag sus revendred arden well y ya tenemos la historia lista y recuerden que cuando hacemos este recorrido con nuestro main nuestro alter puede empezar en revendred después ir a arden well y terminar en bastión ya el orden cambia que tienen que tener en cuenta para esto ya que nosotros vamos a empezar aquí en las fauces aquí blizzard no bueno blizzard aquí esté esta persona que creo esta guía nos está recomendando tartar del oso las botas de ingeniería que dan un sprint de velocidad y nos está recomendando este paracaídas este kit de paracaídas goblin nos va a ayudar más que todo para las zonas montañosas para no morir por caídas pero si tenemos un demon hunter y un troll sandalari esto no es tan este consumible no es necesario este que está acá yo por lo menos gente no voy a subir de nivel con el war mode para que tengan eso ahí claro aquí también nos están recomendando y traten de comprarlas ahora antes de que otras personas se enteren y las suban de precio las pociones de velocidad de battle for a 0 deben estar baratas ahora que faltan menos de 24 horas también para la expansión deberían comprar este que es el frasco de las 10.000 tier de las 10 de las 10.000 lenguas este frasco de las 10.000 lenguas recuerden que se obtienen con las fichas que nos dan cuando hacemos misiones con los honorables y con la séptima legión entonces esto está muy bueno para subir del nivel 50 al 51 y ya cuando nos falte poquito para subir al 52 vale la pena cancelar el efecto del frasco que tengamos y tomarlo nuevamente porque nos va a durar una hora luego cuando eres nivel 52 51 perdón no vas a poder tomar más esta poción pero si la vas a poder tomar siendo 50 entonces cuando sea 50 y este es muy poquito al pasar al 51 te tomas esta posición para que tengas una hora más de 51 a 52 con el beneficio de esta poción vale otra cosa es que obviamente tienen que poner la piedra hogar en óribos ya tienen que olvidarse de tener la piedra hogar en vent tormenta o en un boral o en suldazar aquí debería tratar de tener para mañana las plantas y los minerales por zona para que sepan que es lo más importante de cada zona porque recuerden que hay una planta y un mineral que se va a repetir en todas las zonas y hay uno que es exclusivo de cada zona hay que estar atentos con eso gente ya que esos 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 minerales son los que más van a retener valor a lo largo del tiempo son los que más van a retener valor los de las zonas específicas porque claro si yo algo lo puedo formar en moral o en maldrax sus embastión en arden william revendred obviamente no va a tener el mismo valor que algo que me exija solo revendred aquí hablan para subir rápido otra cosa muy interesante con el tema de las fauces que deben tener en cuenta aquí con lo de las fauces es que en las fauces no se puede usar montura en las fauces no se puede utilizar montura están recomendando llevar objetos están recomendando llevar objetos con ranuras y a esas ranuras colocarle velocidad colocarle gemas de velocidad aparte de las posiciones aparte de estas posiciones que ya están aquí aquí en en las fauces vamos a hacer la introducción a la expansión así que aquí vamos a estar harto tiempo otra cosa también importante es que recomiendo los estribos que deberían subir de precio así que los que no tienen shadowlands tengan eso ahí a la mano con herrería con la herrería de battle for a 0 se hacen unos estribos que aumentan la velocidad de nuestras monturas por un tiempo ese consumible se tiene que vender y se debe y nosotros deberíamos tenerlo para aumentar nuestra velocidad de montura ya que recuerden que a inicio de shadowlands no vamos a poder volar y para farmear vamos a necesitar eso a menos que tengamos un druida vale tengan eso ahí todos estos tips que yo les voy dando vayan anotándolos yo obviamente ahora estamos en un directo igual yo recortar esto y subir un vídeo para que lo tengan ahí voy a llamarlo como iniciar de manera más eficiente shadowlands etcétera 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 como dice bond si pueden dar like gente en youtube sería estupendo para que el stream obtenga mucha más difusión esto es lo que les estaba comentando cuando nosotros hacemos ya la línea la línea con la campaña con nuestro covenant podemos escoger subir nuestros alters a punta de mazmorras y misiones de mundo vale esa va a ser la manera más eficiente de subir alters porque está repitiendo la historia primero que va a ser pesado segundo no no para mí no va a tener ningún sentido está repitiendo todo lo idóneo va a ser y estoy casi seguro que va a ser lo más rentable es escoger una zona por ejemplo fuera de este orden que quizás yo diría empezar en redes y en redes recolectar menas y plantas con él con el primer alter recolectar menas y plantas e ir subiendo en reventre saltando nos todo el orden de la historia ok entonces es muy importante que nuestro primer personaje suba rápido y haga la campaña de la curia para que los alters se puedan saltar esa historia esa esa timeline ok eso ahí aquí estamos hablando las gemas de 5 por ciento de velocidad y 3 por ciento total 8 por ciento de velocidad sí la comida de los tartar de oso que recuerden que a ello tengo una guía recuerden que yo tengo una guía del tartar de oso otra cosa las runas de aumento las runas de aumento son muy importantes que son estas que nos dan cuando hacemos mazmorradas con un tanque heroica aleatoria nos dan una bolsita con mazmorras de con bolsita con runas de esas que nos aumentan un poco las estadísticas hay que tener mascotas que hay una guía de pets voy a ver si la puedo tener para mañana si no la sacaré a inicio de shadowlands pero recuerden que las misiones y los combates de pet hay que hacerlo porque eso dan muy buena experiencia eso está muy muy buena experiencia aquí dicen que tengamos estaqueado 500k de oro que lo recomiendan para comprar el mejor equipo a inicio de expansión esto es relativo ya yo les he dado métodos para que empiecen con buena cantidad de oro esto no no tienen ningún problema con eso y aquí está hablando de los tambores que los tambores no se pueden usar a nivel 51 subir del nivel 50 51 va a ser rápido por lo que estoy viendo va a ser rápido porque muchos consumibles de battle for a 0 nos van a ser rentables para para iniciar los primeros niveles de shaula otra cosa que no veo aquí a mira aquí está 40 frascos comprar 40 frascos de nuestra estadística bits bits que ya era lo que ya lo iba a mencionar traten de comprar frascos y potes potes tanto de vida como para hacer de pesa que recomienda 120 de cada una no 200k está bien sin gra 200k de oro está bien aquí ya les vuelvo a mandar el link entiendan que esto es para alguien que quiere raidear en mítico no todos ustedes van a raidear en mítico pero si van a subir rápido y mientras más rápido suban de nivel más eficiente van a farmear el oro que es lo que necesitan no